¡Vamos! ¡Vamos! ¡Chudad de México! ¡Dámelo, güey! ¡Fue una ilusión! ¡Dos! ¡Hola, hola, Gacir! ¿Qué puta es esta? ¿Otra vez quieren que me soplen la vela en un evento? El cumpleaños de unos monjes. ¡Qué mala condición! Tu próximo cumpleaños en mi barra de prisión. Sí, porque yo lo vine a matar vestido de naranja y chinos el juego del calamar. ¡Ay! Sí, vos tendrías que estar acá atrás. Te traje tantas barras para tu alcatraz. ¡Ay! ¡Loco, loco, yo lo tengo claro! Tu FMS, ¿cómo la has ganado? Porque a los buenos de Argentina los habían echado. Los buenos estaban presos, así que se las regalaron. Yo lo siento, él era una promesa hace no mucho tiempo. Pero te salen dos cumpleaños en dos seguidos eventos para ver lo rápido que estás envejeciendo. ¡Ah! Es cierto, se había alejado mi campeón. También se retiró Papo en esa ocasión. Pero yo aproveché, patrón a patrón. No me eches la culpa de agarrar mi porción. ¡Ah! ¿Entendiste? Soy tu némesis. Creación del rap como el Genesis. ¡Ay! Tengo el Genemsi. Hago salir a Marilyn de la torta. Me siento Kennedy. ¡Ay! Mantengo el foco a secas. Soy tan bueno que hasta se la choco a letra. ¡Ay! Dicen que yo solo soy un poco atleta. Reconocer ya que soy de otro planeta. ¡Ay! Coco, ¿cómo va? Entonces, hermanito, no me puedes avanzar. No soy un robot, cretino. Solo soy el mejor humano que en la vida ha existido. No ganarías ni al ajedrez ni a las damas. Ni en tragedia, ni en comedia, ni en el drama. De otro planeta te prendo llamas. Juego al póker con Bradbury. Crónicas marcianas. ¿Quién no es un astronauta? Dejo otro rastro. Dejo otra pauta. ¿Qué? ¿Entendiste, hermano? Hago que lluevan diamantes. Es el cielo de Urano. Oye, con Larry, ¿qué pasaba? ¿Visteis en Madrid como Maritea lo humillaba? ¿Qué? ¿Y Papo le dio la patada? ¿Sí? ¿Te gana el jugador de póker y le pega aún más la dama? ¡No! ¿No lo veis? Tanto que del ajedrez me habla el güey. La del 11-S es un enroque y lo sabéis. Por las torres estoy en el puesto del rey. Se acabó. Pero que pongan de imágenes cosas divertidas, tío, ¿no? Fumadas, tío. ¡Ahora! Yo creo que lo han hecho, eso, con IA, movidas raras, muy abstractas. Sí, pero es todo en plan… Claro, es como arte, ¿sabes? Es muy arte. Yo prefiero que sean… Son súper de IA esas imágenes, literal. Sí, sí, sí. O sea, generar imagen de cumpleaños. Claro, pon una cara de ZTZ como si fuera el prota de BTS. Ya verás qué guapo, tío. Pon una foto del Team 420 con la foto. ¡Claro! ¡Dale, dale! Pon la foto de Yami llorando. ¡Tres, dos, uno! Se sabe bien que yo le he elegido al brother y el tío va de chulo desde las presentaciones. Sí. Viendo a tu presidente, qué cojones, cómo habla un argentino de malas elecciones. ¡Ey! Retrasado, cómo te has clasificado, cómo a tu presidente, ¿no lo has notado? Otra vez que Argentina se arrepiente de lo votado. Por favor, entra por la votación, yo palizón tras palizón. Estoy porque aquí soy bicampeón. Tú porque Sweet Pain le tiene miedo al avión. ¡Ya está! ¿Cómo iba a entrar? Se fue Sweet y los niños empezaron a llorar. Nos han cambiado al dulce por un vegetal. ¡Oh! ¡No lo creo! ¡Sólo le golpeo! ¡Ay! ¿Cómo va a ganar este feo? ¡Ay! Desde que ganaste, Wos, ha perdido devolver su trofeo. ¡Ay! ¡Por favor! Y me hablaba de Saturno en la anterior. De diamantes te llueven un montón, pero te toca vacir, así que de anillos no. No, no, no. Habla de Javier Milei, no manches. Espero que el peso se ensanche. Le gano con otro enganche. ¿Quieres ser presidente con menos votos? Otro Pedro Sánchez. ¿Se arrepientes de lo votado? Rapeás como España, pero mucho del pasado. Este tipo es un boludo. No es el primero al que le gano en cuarto oscuro. ¿Entendiste muy fácil? ¿Quién es el anterior? Este niño me suena muy básico. No vino Sweet Pain a la party, pero yo no soy Sweet Pain. Yo soy tu Sugar Larry. ¡Ay! ¡No, no, no! Y encima dice que perdió el avión. ¡Si le pego como Holyfield! ¿Cómo habla de aviones? ¡Adelante de Dominic! ¡Puto pendejo, te alejo! ¡Estás viendo el reflejo! ¡Habla de España en esta ocasión! ¡Cállate, pendejo! ¡Yo también salí campeón! ¡Respetad los rangos! ¡Vine sin cadenas al igual que Jango! ¡Salir en la selva al igual que Rambo! ¡Te mato con una bala! ¡Puedes llamarme Rango! ¡Qué energía, eh! ¡Sí, eh! ¡Todo el tío, eh! Entregado, Larrix totalmente, eh. ¡Sí, Larrix! Le ha salido del arma. O sea, de momento muy buena… ¡Cógete a un español, Larrix! Muy buena batalla de ambos, eh. Pero voy a mutear a CT, chat. ¡Mano, arriba! ¡Mano, arriba! ¡Mano, arriba! Bueno, ya está. Ya no lo escuchamos, chat. Perfecto. ¡México! ¡México! ¡Están listos! A ver... ¡Sóltalo! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Tres! Bueno... El niño doble sentido y referencia Vio la voz de la experiencia Ustedes eligen su preferencia O la alta cultura O la alta eficiencia Es un calvario Un sistema mecanizado No me sorprende arriba de un escenario Porque yo soy un templario Vos tan Silicon Valley Y yo tan plaza de barrio Calma, calma Que tenemos mucho espacio Porque no reconocés que pensás despacio Tenés más reps que SportsCenter Visto en un gimnasio Pendejo Te juro que con golpes te alejo Que no eras el arcángel Gabriel, hijo de puta Hoy te toca con el apocalipsis de San Lucas Como la Biblia Niño, te falta mi rap Mi ritmo, mis líneas Te falta acoplarte a la base Y te aviso que Flow No echa a largar la frase Como lo hace Ya está, le metí el pene Otra vez pierden octavos este nene Miren, me siento un poco más fat n En doble sentido Me lo tiro el memo Yo te aniquilo con un contenido bueno En los dobles sentidos Yo siempre he sido fuego Pero el culo te he partido Usando un estilo nuevo Y me habla de plaza diario Porque sí Tienes más plaza que mi vecindario Pero no es el más calle del escenario Porque tú ves a Madrid Como te pito Ve a tu barrio ¡No! ¡No! ¡Absurdo! Me habla de repetir en el conjunto ¡Ah! Repito justo Repetí el título de España Y hoy el del mundo ¡Ah! Insisto No me ganas en el ritmo Como hablas de Flow Pero tú te has visto Si parece un vídeo de YouTube Puesto a 0,5 ¡Oh! ¡Oh, yeah! ¡Por favor! ¡Ah! Entonces, yo soy el mejor El Arcángel Gabriel Ahí se equivocó Ningún Arcángel Podría ser padre de Dios ¡Última, última! ¡Ah! ¡Meketrefe! Así que ya te estalla Y ya le he ganado Así que se calla Flow no es alargar la frase Injusticia no es alargar la batalla ¡Bien! ¡Ruido! 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 ¿Ya está la batalla? ¿O falta una ronda? ¡Ruido! Ya está, ¿no? Ya está, ¿no? Sí, sí Hay sido la ida de Gazir Sí, sí, pues Larrix Yo creo que Larrix A mí me parece Larrix Y el minuto de Larrix Pero voy a desmutear a Zete A mí el minuto de Larrix Me ha parecido brutal Voy a ir al baño Vale Oigo, ¿eh? El resultado ¿Qué se siente, eh? ¿Qué se siente? Pero si yo no soy nacionalista Zete, no soy como tú Y me da igual ¡Yo sí! Ya, por eso, tío Pero a mí me da igual A mí que gane el que lo haga mejor Lo ha hecho mejor Y que no quiera a su patria No quiera a su madre, loco ¿Qué dices? A mi madre claro que la quiero A mi patria me la pega ¡Argentina! Da igual Quitando el aroma Eh, Larrix, me parece Sí, yo creo que sí Que ese minuto es diferencial Con energía Es una réplica, eh Pero ese minuto Para mí es diferencial Pero una réplica No me parecería ningún disparate, eh La planilla te puede dar réplica Sí, yo creo que sí Que está bastante nivelada la batalla Pero el minuto de Larrix Para mí es diferencial Para mí, personalmente Sí, yo creería que sí Llego a tiempo Larrix Larrix No, a Gacir no se lo cree, eh La cara de Gacir, eh La cara de Gacir, no se lo cree La cara de Gacir, eh No, no me esperaba yo esa cara, eh Yo creo que no Quizás es porque Él tenía expectativas de campeón A pesar de la batalla Quizás no es por eso Sí, y ahora vamos con la siguiente batalla O sea, pero tenía cara de… 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 No se cree el resultado para nada, eh Claro Sele面 ¿Nos vemos? ...